Durante las vacaciones de fiestas patrias en Nicaragua no se reportaron incidentes mayores a las atenciones cotidianas de las instituciones de emergencias, según el registro de la Cruz Roja Nicaragüense. Este 14 y 15 de septiembre, con la conmemoración del Bicentenario y la Batalla de San Jacinto, Cruz Roja Nicaragüense brinda atención en su totalidad del país, con sus 32 filiales, toda su red de filiales y la sede nacional, 24 horas al día, 7 días a la semana siempre, con atenciones comunes de accidentes, accidentes de tránsito y cobertura de enfermedades comunes. Esto quiere decir que nosotros, el 14 y 15 de septiembre, atendimos 102 atenciones prehospitalarias, emergencias menores, emergencias de casa y 11 accidentes a nivel nacional. Esto es la acción que hicimos enmarcada a las fiestas patrias en Nicaragua. Esto indica que está normal estos índices en relación a años anteriores, ¿cómo se ubican? Ok, los índices han estado normal, no ha habido mucha fluctuación entre los detalles y más aún en temas de accidentes. El año 2020 y 2019 han sido relativamente estándares estos números, así que no tenemos mucha fluctuación por el momento. Los funcionarios de la institución de socorro reiteraron el llamado preventivo a las personas que en los próximos días decidan visitar algún centro turístico del país. Cruz Roja Nicaragüense solo tiene atenciones de playa en el marco del plan verano, que en Semana Santa, como todo el mundo lo conoce, ya saben nuestra atención más fuerte que brindamos Cruz Roja Nicaragüense, pero también fuera de ese marco, los 25 de diciembre y el primero de enero. Entonces estos días son los días excepcionales que prestamos servicio de playa y nuestro gran plan playa que nosotros hacemos. Un llamado a la ciudadanía que acuda a estas playas también, ¿qué recomendaciones le harían a propósito de que viene el fin de semana? ¿Hay gente de que está todavía de vacación? Claro, no, siempre hay que tomar las medidas necesarias. Las personas con enfermedades crónicas, por favor, tomar su medicamento antes de salir y abordar con su medicamento, siempre llevarlo a mano, cuidar a los niños, es necesario no ingresar a las playas, se van a las playas. Recordemos que no van a haber socorristas, no van a haber guardabidas en las playas, no ingresar en estado de ebriedad, o si no sabemos nadar, tratemos de guardar la precaución en nuestras playas. Si vamos a conducir, no tomemos, busquemos nuestros conductores designados para que podamos disfrutar en familia y sobre todo cuidarnos en el tema de la pandemia. Marcos Medina, Noticias 12. Marcos Medina, Noticias 12.